¡Hola! Esta vez tenemos un accidente vehicular En calle Ecuador con Augusto Gueque Población Evansberger Se ha señalado de... Un accidente vehicular... Ecuador Ha llegado Carabineros para tratar de regular el tránsito Ahí viene llegando el personal del SAMO Una ambulancia Que llegó desde el sector alto Seguramente también fue la única vía que encontró para poder llegar hasta este punto Vamos a enfocar hacia otro lado porque viene la persona lesionada Porque las personas lesionadas ya salieron desde el vehículo Entonces me voy a caer desde este lado Ahí pueden ver cómo fue... Cómo quedó el otro lado Obviamente por eso estaba atrapada la persona Ya... Ya... Ahí está... Hay una tercera persona Que está adentro... Está adentro del local comercial Son tres personas lesionadas entonces Tres personas lesionadas La otra está adentro del local comercial